¡Ay, mi amado es el cielo, ya sé que va a llover, que va a llover, que va a llover, por donde tú, tu boca y mi piel, para mañana, mira que hoy es el cielo, baila con ganas, mira que hoy es el cielo, baila con ganas, no tengas pena, no me amas, mira, la dulce patria, aquí en mi pecho, la dulce patria, yo tengo aquí para bailar, yo tengo aquí para bailar, para bailar. Recuerda que todo puede volar con tu viento fuerte, con tu viento fuerte, Te va a llevar cerca de aquel cielo celeste Y vas a ver que estrella en ti, llora septiembre Y vas a ver que estrella en ti, llora septiembre Y al despedirse de mí, tú vas a morir Y al despedirse de mí, tú vas a morir Me gusta muchísimo y me dio muchísima fe también, no solo en la música, sino en la vida El ver que de alguna u otra manera no había sido en vano la vida de Violeta ni Víctor Y que Chile ama el folclore ¡Gracias!